¿Qué pasa si los terrenos tienen dueños? ¿Qué mal no necesite? Y bueno, lograr eso, nada más, no se sabe más nada. Hasta la semana que viene que se junten y vean qué es lo que van a hacer en realidad con la gente de acá. Está hablado el tema de que si pueden seguir, digamos, dividiendo o van a venir de vuelta a sacar las cosas, ¿cómo es esto? No se sabe nada, en realidad no se sabe nada. Quedaron de que se hablaba hoy a la tarde o quedábamos pendientes a ver que la gente no trataba de hacer nada, pero bueno, yo recién vengo al municipio y me encuentro que hay gente que está todavía haciendo algo, y después voy a tratar de juntarme con eso y hablar. La palabra que sigue la historia. Claro, que aguanten un poco hasta la semana que viene y que logramos, para llegar a una buena negociación con el tema este del plan federal, que también hay gente que está anotada, pero nunca le dieron ni cinco bolas porque siempre tiene gente acomodada o gente más necesitada y se la dan a otra y ellos siempre quedan esperando. Y en realidad sí hay gente que acá también ha tenido chicos descapacitados y nunca le dieron nada y bueno, están también esperando que le den eso. Más allá de una necesidad clara que hay de vivienda y de casa, siempre se habla un poco de que a veces motivaciones políticas, que alguien te tira el dato de que se puede ir, que no se puede ir. El dato lo tiraron del municipio mismo, por lo que tengo entendido, de que alguien lo tiró de adentro, de que se podía agarrar, de que hasta tal lugar se podía agarrar, agarraste acá, agarraste esto, y bueno, y la gente se desesperó, dijo... La nieto hermano le dieron todos los datos. Claro, exactamente, hay familias que viven, tres familias en una casa, con los abuelos, con los padres y los nietos mismos dicen, no, puedo vivir con los viejos porque estamos todos apretados, bueno, es lo que pasó, vinieron y se agarraron los terrenos como correspondía para eso, bueno, como corresponde me los voy a agarrar.